Parece mentira Yo soy como siempre Yo nunca cambié Mi ropa es la de antes Mi vida también Por eso de pronto Me cuesta creer Que seas la misma La misma que ayer Parece mentira Que todo de tarde se puede romper Parece mentira Que solo tu vida nos quiebre la fe De mi hoy no sé Me cuesta creer Que seas la misma que quise una vez Son tus ojos Son tus ojos Los cruceros Los abropos Hechiceros Son los abropos De luz que se quema En la noche De mi soledad Son mis peces Cien tormentas Son mis penas Cien condenas Cien condenas De horror que encadenas Mi vida también Cien condenas Cien condenas En la noche De la noche Condenas El amor que se quema Es la misma que me cuesta solos, colgados en la punta de aquel callejón, parece mentira que todo de golpe se pone a romper, parece mentira que solo tú me la pudiera cambiar, de mi hoy no sé, me no está creer, deseos en la misma que dijiste una vez.